Tiene acuerdo por tres años con el salario recuperado en los dos primeros años, lo perdido en el año 2021, con ajustes semestrales, con correctivos anuales. O sea, creemos que económicamente fue un convenio racional, bueno, capaz que importante para poder recuperar lo perdido y tener por tres años resuelto el salario. Con una partida asegurada en el 2024 y otra que va a estar sujeto a indicadores. Por otro lado, cláusulas de prevención de conflicto, que para nosotros también es importante porque prevé que ante cualquier hecho, situación de una empresa que pretenda hacer una reestructura, una reforma, hasta el cierre de algún sector o alguna sanción, bueno, siempre tiene que tratar de discutir esto antes que la situación se dé. Lo mismo pasa al lado de los sindicatos, si hubiera alguna reivindicación o algún hecho que pudiera implicar un conflicto, las empresas también lo pueden optar. Y el tema más candente de todo este último periodo, que nos llevó a las medidas que tuvimos más de dos meses, es el tema de la cláusula de paz, pero la interpretación que se hace en el escrito que tiene tres ámbitos probables a cláusula de paz, tres alcances posibles, bueno, permitió la firma. Por un lado está lo que queda fuera de la cláusula de paz, lo que alcanza totalmente la cláusula de paz y el tema de la categoría, que es un tema más complicado, tiene un alcance parcial, luego del cual después de negociarse y discutirse por más de un año y medio, que es lo que está previsto, si no se llega a acuerdo, los sindicatos estamos liberados para poder actuar como entiendamos. En algunos casos se hablaba de eventuales desabastecimientos de productos, ¿se llegó a ese extremo y en caso de llegar, cuándo se podrían solucionar? Bueno, en sí, ya hace desde el 29 de julio que estamos con las medidas suspendidas, con el trabajo reglamento, deberíamos decir que a esta hora debería estar todo solucionado. Lo que ha pasado, que como era tanto el retraso que había y el desabastecimiento, estamos siempre viendo que la semana que viene no debería haber más dificultades. Además, en la medida que se firme el laudo en el día de mañana, es claro que las empresas van a tener muchas más oportunidades, porque estaba todo esto pendiente de poder desarrollar un trabajo distinto, sabiendo que cuenta con la acción de los trabajadores. O sea que podemos decir que en las próximas semanas se va a garantizar que no haya problemas de abasto en los productos. En cuanto a la leche de los productores, como la leche fresca de la población, eso nunca estuvo en riesgo y nunca faltó, y tenemos que dar claridad que en cada uno de los conflictos nuestros siempre hemos atendido esas áreas en forma especial.